¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la aula virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de álgebra, grado quinto y primaria. Tema, operaciones combinadas con leyes de exponentes. A ver, vamos a la pregunta 1. Dice, determina el valor de A. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se puede desarrollar esto? A ver. Fácil, mira. Aquí sería 5. Mira, 3 por 2 multiplicamos ahí, ¿cierto? 3 por 2 multiplicado por 5. 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿16 o no? Claro que sí. Muy bien. Ya está, se acabó. Abajo sería 5 elevado a 20. Bien. Bases iguales, producto de bases iguales, exponentes, se suman, ¿sí o no? Pero antes hay que multiplicar ahí. 5 elevado a la sexta, 3 por 2, 6, multiplicado por 5 elevado a 16. Aquí sería 5 elevado a 20. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí hacemos esa línea y decimos el valor de A será igual. A ver, arriba, ¿qué me queda? Producto de bases iguales, exponentes, se suman, ¿cierto? 16 más 6. 16 más 6. Abajo, 20 navasquedas, ¿cierto? Muy bien. A ver, sigamos operando. Mira, 5. 16 más 6, ¿cuánto es? 22, ¿sí o no? Y abajo sería 5 elevado a 20. Y producto de división de bases iguales, exponentes, se restan. 22 menos 20. ¿Correcto? Entonces aquí A será igual. 5. 22 menos 20, ¿cuánto es? ¿Es 12 o no? Y finalmente el valor de A sería 25. Correcto. Eso es la respuesta. Vamos a la pregunta 4. Dice, determine el valor de N, ¿cierto? ¿Me piden calcular el valor de N? Muy bien. Vamos a ver. Trazamos esa línea y decimos, a ver, 3. Recuerda, multiplica aquí. 4 por 3. O 3 por 4. Bien. Multiplicado por 3. 1 elevado a la 5. ¿Cuánto es? Multiplica 1 5 veces, ¿cuánto es? 1 nada más, ¿sí o no? Bien. Ok. Abajo te queda 3. 3 elevado a 10. Muy bien. A ver. Sigamos operando. Aquí sería 3. 3 por 4 es 12, ¿sí o no? Claro que sí. 3 elevado a 1. Abajo, 3 elevado a 10. Muy bien. Correcto. Entonces, sigamos operando. Mira. N es igual a qué? Mira. Producto de bases iguales exponentes de suma, ¿sí o no? Sería 12 más 1. Dividido entre cuánto? Entre 3 elevado a 10. ¿Esto es igual a cuánto? Fíjate. 13, o perdón. 3 elevado a 13. Dividido entre 3 elevado a 10. División de bases iguales, señores. División de bases iguales exponentes se restan, ¿sí o no? Claro que sí. O sea que 13 menos 10. Perfecto. Vamos a ver acá. N es igual, fíjate, 3. 13 menos 10, ¿cuánto es? 13 o no. Claro que sí. ¿Y cuánto es 3 elevado a cubo? Sería 27, ¿no? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Correcto. Esa sería la respuesta en la pregunta número 4. Pasamos a la pregunta 8. Dice así. Calcula o determina el valor de L, ¿cierto? Muy bien. L es igual a toda esa expresión. Muy bien. A ver, decimos aquí. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer. Vamos a hacer algunos trucos aquí. Vamos a ver. Aquí lo colocas de la siguiente manera. Mira. 12 por 2 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Claro que sí. 8 elevado al cuadrado. Abajo lo dejas tal como es ahí. Este 10 sería 5 por 2, ¿sí o no? Claro. 2 por 5 o 5 por 2. Elevado a la cuarta. 5 elevado a la cuarta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue luego? Fácil. A ver. 12 por 2, ¿cuánto es? 24, ¿cierto? 24 elevado al cuadrado entre 8 elevado al cuadrado. Más. A ver. Ajá. Puedes hacer de esta manera o hay otra manera, ¿no? Que es. Que sería de la siguiente forma. Vamos a ver. Vamos a ver de la siguiente manera, mejor. Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. Esta expresión lo colocas así. 10 entre 5 elevado a la cuarta. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, 10 entre 5, ¿cuánto es? 2 elevado a la cuarta, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. L es igual. Lo mismo aquí, mira. Los exponentes son iguales. Por lo tanto, 24 entre 8. Todo elevado al cuadrado. Más. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, lo haces así. Divide. 24 entre 8, ¿cuánto es? L es igual. 24 entre 8 es 3, ¿sí o no? 3 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto? 16. Luego, L será 9 más 16. ¿Cuánto es esto? 25. Muy bien. Así de simple. Muy bien. Pasamos a la pregunta 12. Dice, determine el valor de M. ¿Correcto? M es toda esa expresión. Bien. Decimos entonces, hallando M. M va a ser igual. A ver. Multiplicamos, ¿cierto? X. 4 por 6. ¿Cierto? Multiplicado. Y. 3 por 6. Multiplicado. X. Elevado al cubo, ¿sí o no? Claro que sí. Perfecto. Abajo, señores. ¿Qué te queda? Te va a quedar aquí X. No lo haces nada. Bien. No lo haces nada ahí. Y elevado a la 13. Muy bien. Bases iguales. Producto de bases iguales. Exponentes. ¿Se suman, sí o no? Claro que sí. A ver. Vamos a ver. Colocamos esto. Y. Colocamos M. Y decimos acá. A ver. X. 4 por 6. ¿Cuánto es? 24. ¿Cierto? 24 más 3. Colocamos aquí. 24. Más 3. Producto de bases iguales. Exponentes. Se suman. Aquí sería 18. ¿Cierto? 3 por 6. 18. Y abajo tenemos X a la 17 multiplicado por Y elevado a 13. Muy bien. La línea. Y comenzamos a colocar aquí. M es igual. Muy bien. M es igual a qué? Vamos a ver acá. X, señores. X. 24 más 3. Es 27. ¿Sí o no? Claro que sí. Y elevado a 18. Dividido entre cuánto? X elevado a 17 multiplicado por Y elevado a la 13. ¿Cierto? Muy bien. División de bases iguales. Exponentes. Se restanción. Eso es fácil. ¿Ven? Ahí está. X 27 menos 17 por Y 18 menos 13. ¿Correcto? M es igual. Por lo tanto, 27 menos 17. ¿Cuánto es? 10. ¿Cierto? X elevado a 10. Y 18 menos 13 sería 5. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es la respuesta, señores. Eso sería la respuesta en la pregunta número 12.